¡Definitivamente, el César Chaco, Gregorio Castillo! 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 ¿Por qué me haces llorar si sabes que yo te quiero? ¿Por qué me haces sufrir si sabes que yo te amo? ¿Por qué me haces llorar si sabes que yo te amo? ¿Por qué me haces llorar si sabes que yo te amo? ¿Por qué me haces llorar si sabes que yo te amo? ¿Por qué me haces llorar si sabes que yo te amo? ¿Por qué me haces llorar si sabes que yo te amo? ¿Por qué me haces llorar si sabes que yo te amo? ¿Por qué me haces llorar si sabes que yo te amo? ¿Por qué me haces llorar si sabes que yo te amo? ¿Por qué me haces llorar si sabes que yo te amo? ¿Por qué me haces llorar si sabes que yo te amo? ¿Por qué me haces llorar si sabes llorar si sabes llorar si te amo?